Mosaico de color, formas, texturas, olores, sabores y sonidos retratada magistralmente desde 1948 por Gabriel Vargas en su célebre historieta La Familia Burrón. Contemplemos con nostalgia la vecindad del Callejón del Cuajo. Adentrémonos a la vivienda marcada con el número 888. Esta vecindad es uno de los personajes más importantes de la historieta. Su construcción de un solo nivel tiene un patio central, es decir, un espacio incomún para todos los vecinos. Don Gabriel recrea la vida de sus habitantes entre estas paredes desgastadas por el tiempo. Sus alegrías, conflictos, penas y carencias, pero sobre todo su eterna solidaridad. La Familia Burrón está encabezada por Doña Borola Tacuche, la locuaz huereja. Ella proviene de una familia ricachona de la época de Don Porfis y siempre ha estado enamorada de Don Regino Burrón, un honesto y humilde peluquero. En esta escena, Borola ha decidido salir de pobre, poniendo en venta los gatos de las azoteas que cazó la noche anterior. Si observa, una de ellas se da cuenta y muestra la señal de cuernos ante el engaño. En tanto, una vecina ha caído y paga unos morlacos por su conejo. Al fondo, una chamagosa observa la escena con su pirrimplín en brazos. Junto a Borola, vemos a su inseparable hija macuca, alias la pecocha, quien siempre la ayuda en los quehaceres domésticos. En tanto, en la esquina, abriendo camino, Bobalicona, la fiel secretaria de la tía multichorro millonaria de Borola. La reina de la ciudad luz, Doña Cristeta Tacuche, quien lleva su tierno pierde paseo. Y es asediada por un par de galanes a bordo de un lujoso convertible. Principalmente por el rey del queso, Dodó Roquefort. En la contraesquina, caminan la divina Chuy con Don Susano Cantarranas, el verdadero padre de Foforito. Ambos pasan la vida entre amigos, empinando el codo en la pulquería El Maguey, saboreándose varias catrinas de caldo de oso. Entre sus amigos, se distingue sentado en una vieja silla de mimbre, el ventriloco y catador de pulque, Don Telesforocolín, alias el Zaporrana. Ante la distracción de la gente, el extraterrestre Caquico Cucufate, a bordo de su nave, abduce a un defeño para llevarlo a su planeta natal, Karakitaco. En tanto, la bruja Julissa, hace a un lado el tendedero del que cuelgan unas tarzaneras para poder emprender el vuelo. A gran velocidad, recorre la ciudad el camión de bomberos. Quienes buscan un incendio y lo único que encuentran, es a una vecina que atiza el carbón para vender a Tole bien calientito. Sin percatarse de la humareda que ha provocado la agilización de los apagafuegos, que siempre llegan como de rayo a donde se les requiera. En la penumbra de un edificio en construcción, han llegado desde la colonia Elodasal, tres personajes de ultratumba. La celosa cadaverina y su esposo, el conde Satán Carroña. En esta ocasión, el conde no puede buscar a una bella para succionar de su delicado cuello el agua de Jamaica, y se conforma con un caballero de la construcción para alimentarse. Ahí en la esquina, apreciamos el interior de la pulga jorobada. Afamado cabaret, donde una banda de cinco músicos hace contonearse con sus ritmos a una bailarina exótica sobre la mesa de la clientela. A la puerta, don Briagoberto Memelas, el cacique de la coyotera, frena repentinamente a su cuaco y amigo el gurrión. Atrás, cabalga a toda velocidad el compadre de los burrón y cacique de San Sirindango, don Juanonte Porochas. En tanto, Ruperto Tacuche, hermano de Borola, sale como estampida de su lugar de residencia, el hotel del catre, y toma dirección opuesta a la de la bella Bellota y Robertino. Ruperto es un ex ladrón. Actualmente se ha reintegrado a la sociedad y trabaja todas las noches en la panadería La Hojaldra. Sin embargo, pese a su retiro de Lampa, los acólitos del diablo aún lo persiguen. Desde las alturas, el junior de tan solo 14 años Floro Tinoco, alias El Tractor, pretende aterrizar su costosísimo avión en la azotea de la peluquería, El Rizo de Oro, propiedad de don Regino Burrón. El esposo de Borola es de carácter serio y reservado, humilde y honrado, tolerante y paciente ante las locuras de su esposa. Don Regino espera a sus clientes mientras que su hijo adoptivo, el pequeño foforito, toca la mandolina y hace bailar a Wilson, el fiel perrito de la familia. En primer plano, observamos al poeta Abelino Pilongano. Él también habita en una vieja vecindad, al lado de su madre, Doña Gamusita. El poeta evita al máximo lastimar su esbelto y delicado cuerpo con jornadas de trabajo. Él prefiere dormir y recitar poemas. En tanto, su madre, la abnegada Gamusita, lava y plancha día y noche decenas de ropa ajena para sobrevivir y pagar la renta. El kiosco se divide en el cielo y el infierno. En el cielo, el maestro de música, don Viviano Torija, dirige a sus alumnos, Sinfónico Fonseca, quien toca el Bombardón, a Alubia Salpicón, a cargo del Tololoche. El tercero del grupo es el violinista Isidro Cotorrón, con su inconfundible vestuario al estilo marinerito. En la parte inferior arden en llamas los chamucos, encabezados por el diablo Lamberto, quien de vez en cuando visita la capital para ver cómo están las cosas y ha sufrido fuertes depresiones al ver que arriba hay gente peor que el mismísimo diablo. Hay un quinto músico que pocos recuerdan. Se trata del buen generoso, un ermitaño, chivero, amo y dueño del Valle del Ventorrillo. Es asediado por Caledonia. A ella se le distingue por cargar siempre con su mosquetón y su barril lleno de refino para saciar la sed. Generoso es protegido del tatarruco, un sabio amigo y consejero, que vive solo, aislado del mundo y es protector de la naturaleza. En un jardín, posa erguido, formal y observador de su entorno, la figura de Gabriel Vargas Bernal, el cronista que durante 60 años retrató a la Ciudad de México y hoy nos sigue deleitando la pupila con los trazos de unos personajes que somos nosotros, de tinta y papel, donde las viejas vecindades pasaron de horizontal a vertical, donde a día yo convivimos ricos y pobres, músicos, poetas y locos. Nos enojamos y nos reconciliamos, donde todos los días trabajamos largas horas, largos jornales como burros, para ser parte de la gran familia burrón. Gracias. 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 Gracias.